José Manuel Mireles, subdelegado médico del Issste en Michoacán, llamó pirujas a las concubinas de los derechohabientes de la dependencia federal. Lo dicho por el excomandante de las autodefensas, hoy funcionario del Issste, fue evidenciado por medios de comunicación y redes sociales, en el que se queja que los derechohabientes, además de pedir atención para ellos, están pidiendo atención para sus concubinas, para sus descendientes, y además buscan atención para los novios y novias de sus hijos, y ahí aprovechó para llamarle pirujas a las concubinas. Mireles publicó en su cuenta de Facebook ayer mismo una disculpa por los comentarios que hizo y reconoció que se equivocó. La declaración del excomandante de las autodefensas, hoy subdelegado médico del Issste, levantaron ámpula en Michoacán y en todo el país. La voz unánime es que lo despidan. Y durante la conferencia de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmaron que el incremento de casos de dengue en el país no se debe al retraso en la compra de insecticidas, ya que esto se hizo en tiempo y forma en todo el país. El funcionario federal aseguró que no tiene nada que ver las acciones administrativas contra la corrupción, el plan de austeridad, pues, con el incremento y proliferación del dengue en el país. Aseguró que el aumento del 300% de la enfermedad infecciosa es un fenómeno normal y cíclico. Por segundo día consecutivo, personas de origen africano y haitiano que se encuentran a las afueras de la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas, provocaron destrozos en el módulo de atención a extranjeros. El Instituto Nacional de Migración lamentó los hechos y explicó que aproximadamente a las 10 de la mañana de ayer miércoles el instituto abrió el espacio donde agentes de migración y traductores de diversos idiomas brindaban información sobre el procedimiento que deben de seguir cada una de estas personas en sus casos particulares de acuerdo con las leyes vigentes migratorias en el país. Sin embargo, un grupo de inconformes volvió a generar disturbios. Los diputados allá en la estación siglo XXI comienzan a presentarse problemas preocupantes en materia de orden. Y la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados presentó este día una iniciativa de ley que pretende cobrar IVA a los servicios de plataformas digitales como Netflix, Google, Amazon, Facebook, Uber e Airbnb. A través del diputado presidente de la Comisión de Presupuesto en el Palacio de San Lázaro, el morenista Alfonso Ramírez Cuellar, la bancada de Morena inscribió la propuesta en el orden del día de la sesión de este jueves. Todo ello a pesar del ofrecimiento del presidente López Obrador de que no habría ni más ni incremento de impuestos. El paso de la tormenta tropical Fernan, degradada ya a baja presión remanente por Nuevo León, dejó una situación de emergencia en al menos 11 municipios de ese estado por la crecida de ríos y arroyos, deslaves y una persona desaparecida mientras continúa el pronóstico de lluvias fuertes para las próximas horas. El saldo preliminar del paso del fenómeno meteorológico por el norte del país hasta el momento desde al menos de al menos una persona desaparecida del municipio de García, quien habría sido arrastrado por la corriente de un arroyo. Fernan, ya como depresión tropical, sigue todavía dejando importantes lluvias en Nuevo León y Tamaulipas por el que mantienen alerta y vigilancia en la zona. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias y le invito para que mañana, para cierre de semana, nos acompañen en nuestra edición en vivo, en radio y en redes sociales, 2.30 de la tarde. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo, MX.